¿Taxista, tata? ¿Sabes? Perdóneme, sin ofender, ¿ah? Pero yo no nací pa' andar arriba de un taxi todos los días plantándome el trate ahí por unas pocas chauzas. Eso es lo que hace la gente decente, vos. Lucha por seguir adelante con un trabajo digno. No se entrega tan fácilmente como vos a ese antro de perdición, dándote las de DJ para ocultar quizás, ¿qué? Trabajitos ilegales. Oiga, tata, se vio dando ni una cuestión ilegal, ¿no? ¿Cómo que no, cabrón mentiroso? Oye, mira, mira. Te voy a decir una sola cosa, Augusto. Si tú me decís que preferís estar en ese antro de perdición, nos ponía un pie en esta casa de nuevo. ¿Me escuchaste? Ya, ya, homofilo. Si fuera la final de esa vida que usted no me iba a apoyarme en mi decisión de ser musicólogo. Pero es que no entiendo, hombre, ¿cómo voy a preferir trabajar en ese boliche infesto a tener un trabajo digno? ¿Cómo lo voy a entender? ¿Sabes lo que pasa? Que ese boliche infesto me aceptan como soy, pues eso es lo que tiene. Piensa en tu futuro, hombre, por Dios. ¿Cómo, cómo voy a querer seguir trabajando en ese epicentro de la drogadicción? Oye, epicentro de la drogadicción. ¿Dónde? ¿A dónde saca tanta creatividad, oiga? O sea, Augusto 2 tenía respuesta para todo. Pero mira, en esta casa no voy a seguir de vagoneta. Así que mejor renuncia a ese antro asqueroso y vaya a sacar licencia para manejar el taxi, ¿estamos? ¿Sabes qué, tata? Lo voy a darle en el gusto. Y no me las voy a dar de vagoneta. Porque me voy a irme a vivir a la clap. Y de ahí seguirnos a pisar nunca más un pin en esta casa. Eso sí, no me da verme ni la sombra, oiga. ¿Qué me estáis diciendo? Me estáis amenazando, cabrón, de mala agradección. Mira, cruce esa puerta y ahí mismo, ahí mismo te desheredó. No, oye, qué susto, oiga. ¿Sabes qué? Me dan lo mismo sus billetes y toda su plata, oiga. Oye, oye, mira, sobre mi cadáver volví a cruzar esta puerta. ¡A gusto! ¡A gusto! ¡A gusto, ven pa' acá! Puta, no me voy a dejar hablando solo pa' Augusto. ¡Ven! Hay una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué alguien como tú, con tu situación económica, iba a querer algo así? ¿Por salud? Obvio, Magda. Mira, mira, lo primero es... No voy a andar en metro ni en micro porque estoy de acuerdo contigo. O sea, eso sí que es un infierno sobre la tierra. Taxi.com, caminar, jogging, y bueno, un poco bicicleta. Es que estoy cada vez más gordo. Y yo necesito hacer ejercicio. Ya, Maxi, pero si tú vas siempre al gimnasio. Bueno, pero no es suficiente. Porque lo que pasa es que... Lo que pasa es que el osito en realidad es un chanchito. Es un goloso asqueroso que le encanta comer afuera y es tan bueno para comer que, bueno, yo me sumo y empiezo a comer tanto como él. Ay, ya, sí, mira, es que lata igual. Yo te entiendo perfecto. Yo tuve un pololo una vez que era así y te juro que subí como a kilo y medio estando a su lado. No, no, sí, sí, atro, 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 atro. Y Pablo, lo que pasa es que él tiene un metabolismo súper rápido. O sea, él come harto y no se le nota nada. En cambio, yo como un poquito y él tiene que empezar a parecer una vaca. Mírame. Ay, ya, pero no digas eso, Maxi. Tú estás regio, tío. Mira, mira, mira este pololo. A ver, a ver. ¿Eh? Ya, se va. Maxi, viene muy feliz. Ya, 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 ya. Mucho, mucho, mucho. ¿Viste? Por eso de verdad yo necesito vender mi auto right now. ¿Por qué crees que nadie me lo quiere comprar? Ya, guachita, encontramos la forma de sacar a la Sofía... a la Sofía de acá. Nos quedan dos. La loca y Max. Oye, gracias por todo lo que estáis haciendo por mí. No te preocupes. Sí, me encanta. Hola, linda. Hola. Mira, toma, estás cordialmente invitada hoy a una subasta de beneficio que se va a realizar aquí en la tienda. Ya. Mira, y puedes invitar a una persona, ya. No, ¿sabes qué? Invita a dos personas. Ah, bueno, ya. ¿O no? ¿Sabes qué? Mira, toma, te voy a pasar harto flyer. Ya. Y tú puedes invitar a todas las personas que tú quieras. De hecho, mientras más personas, mejor. Ya que entréte. Gracias. Ya, sí. Hola, tienda. Hola. ¿Qué es? Léelo, pues linda. ¿No sabes leer? Es una subasta a beneficio. Sí, voy a rematar muchas obras de arte y vestidos de todos mis amigos más top y solidarios. Y bueno, toda la plata recaudada va a ser para mi amiguito Pablo, semicesante. Oye, ¿y Pablo va a venir? No, estás loca. Él no sabe que esto va a suceder. Oye, que no vaya a ser aquí en la tienda. Sofía sabe. No, pero yo creo que le va a encantar la idea. Ya. Ya, tomen. Otro más. Gracias. Gracias. ¡Ay! ¡Sofía! ¡Max! Están cordialmente invitados hoy a un evento que se va a realizar aquí en la tienda. Espero que no te molestes, Sofía. ¿De qué se trata, linda? Espero que no sea otra de tus ideas estrambóticas nomás. No, 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 no es ninguna idea estrambótica. Toma. Pero, Magdalena Fuentes por la... Tocón. ¿Cómo se te ocurre poner una foto de mi osito en esto? ¿Tú le preguntaste? ¿Ah? ¿Él está de acuerdo con esto? No, no sé. No le pregunté. Bueno, conociéndolo se va a molestar. Se va a morir de vergüenza. No sabía que tu novio estaba pasando por un mal momento, Max. Pero bueno, si es por una buena causa, cuenten conmigo. Eso sí, linda, si el evento va a ser aquí en la tienda. Te lo advierto, ¿ah? No quiero escándalos. No quiero locuras. ¿Está claro? Sí. Ya, Maxi. Mira, tengo una escultura que me donaron. Yo quiero que tú la veas y me des tu opinión de completa. Ya sé cómo sacar a estos dos de la tienda. Estas son las de las últimas dos semanas. Espera, viene una caja menos por la media peso. No hay decido tu jefe, ¿eh? Augusto, necesito urgente hablar contigo. Tata, ¿sabes que viene unos pésimos momentos? Porque estoy trabajando ahora, ¿no se da cuenta? ¿Sí? ¿Y de qué son estas cajas? Bueno, mercadería, que tengo una aquí en el espacio, incluso. Ya leí, entonces, pues. ¿Cómo lo estás leyendo? ¿No se da cuenta que estoy con los proveedores, le digo? No, claro, claro, entiendo. Obviamente no se puede saber lo que hay aquí adentro porque están llenos de droga. ¿Cómo, pues, ya? Cabro, me darían un minutito, por favor. Larry, muévete para acá. Eh... ¿No se dan cuenta que es pura botella? ¿Qué botella, vos? Sóplame este ojo. ¿No crees que yo soy tonto? ¿Crees que yo no sé que aquí dentro hay una red de narcotráfico ilegal? Oiga, hasta abre una caja si quiere y vea con sus propios ojos. No, está loco. Yo no voy a tocar esta caja. ¿Para qué? ¿Para que después la policía encuentre en esta caja mis huellas dactilares? Ni locos, oye. Jamás, pues. Oye, que desconfiado, ah. Si encuentra todo tan sospechoso, ¿por qué no se va mejor? Bueno, ya que me voy a ir. Pero me voy a ir solo. Me voy a ir contigo. Ya, 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 ya. Suélteme. Ven conmigo. Suélteme. Yo ya no tengo tres años, oiga. No me entiendes por qué andas tratándome así. Sabes, me da lo mismo. Tú hasta el día que yo me muera me tenés que obedecer porque eres mi nieto. Así que ando a buscar tus pinchas y vamos. ¿Tú sabes que no voy a ir a buscar nada? Porque yo soy feliz acá. Y tengo un hogar. Así que no me muevo, tata. ¿Vamos a ir feliz aquí? Ah, ya. Ya, perfecto entonces. Ya, pues entonces quédate aquí, porque quédate aquí en este antro infecto. Pero tenés que saber que yo no voy a mover un dedo por ti. Que no voy a poner un peso cuando te tomen preso con tu abogado y para sacarte de este tubulio lleno de sustancia ilícita. Además, olvídate de mí. Porque si eres feliz aquí está bien. Pero yo ya no tengo más nietos. ¿Oíste? Aló. Buen día, ¿sí? ¿Con Jimena Robledo? Sí. Buenas, ¿cómo estás? Sí, habla Jacqueline Duarte. Sí, de Sofía Parker. Hola, linda, ¿cómo te va? Mira, lo que pasa es que estamos en un problema bien grave. Tenemos un compañero con una enfermedad terminal. Déjame. Entonces, linda, te cuento. Entonces vamos a hacer una subasta donde te estamos pidiendo a gente como tú que eres tan bondadosa que des algo a cambio para que nosotros podamos subastar un vestido, alguna obra de arte, lo que sea. ¿En serio, linda? ¿Te pasaste? Era un pan de Dios. Yo sabía que podía confiar en ti. Ya, enormemente agradecida. Lo pasaremos a buscar. Muchas gracias. Adiós. Estoy segura que en otra vía fuiste agente secreto o algo así. Ay, gracias por el piropo. Me faltan dos llamadas. Gracias. Sí, no hay cosas tan terrible. Ay, Maxi, dime. Dime si no es awesome. Thank God la belleza es algo muy subjetivo. Ya. Permiso. Hola. ¿Saben qué? Tenemos una súper buena noticia para ustedes. Sí, conseguimos más donaciones. Ay, son malvadas ustedes. Obvio, obvio que me están bromeando. Oye, nada que ver, Magda. Mira, nosotros llamamos a un par de clientas y le contamos que había un compañero a nosotros que estaba en problemas. Entonces que íbamos a hacer una subasta y ta, ta, ta. Y ellas decidieron donar unos vestidos y un cuadro de un pintor tolísimo. Sí, ¿verdad? Mira, acá están los nombres y las direcciones de las clientas que donaron. Previsa. ¿Está bien? Ay, pero... No puedo creerlo. O sea, es que con esto el osito va a quedar fuera de cualquier tipo de pobreza. A ver... ¿Ustedes dos ayudándome a mí? ¿Maxi? ¿Esto es real? Mira, esto es tan pero tan real como que el osito se va a poner como un animal cuando se entere de todo esto. Sí. Es que, bueno, nosotros con la lleguita pensamos hoy está en buena causa la Magdalena como nosotros no vamos a ayudar en nada. Entonces, ahí se puso a llamar por teléfono y consiguió todas esas donaciones. Eso sí, tienes que ir al tiro inmediatamente porque las clientas tienen poco tiempo. ¡Ya! Ya, sí, sí. Yo voy a ir al tiro porque, de hecho, tengo que traer todas las cosas antes de que empiece la subasta. Oye, otra cosa es que el cuadro es súper caro. Así que tengo que ir a acompañar por si acaso. Pues, Maxito. Podrían ir con ella, ¿no? ¡Sí! ¡Ya, Maxi! ¡Acompáñame! Ay, pero linda, yo tengo que trabajar. Oye, no seas bobo. Pues, si tienes el sobrino de la niña, o sea, obvio que puedes salir un rodito. ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Suerte! ¡Que les vaya súper bien, chiquillos! ¡Thank you! ¡Chao! ¡Chao! Un problema menos, ahora queda... Dos problemas menos. Sí, dos problemas menos, y ahora queda la peor parte. ¡Chao! ¡Ya manda el clon! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! El doctor Rola sabe que tengo una carrera con una cliente súper importante. Voy apurado. Acérquete. ¿Sabes qué? Estoy atrasado. Acérquete, hombre, si quiero hablarte un par de cosas. Nada más. Bueno, eso ya, pero... Oiga, sin golpes. Para la próxima vez te voy a poner de patitas en la calle. Voy a cumplir mi promesa, aunque se oponga a la Rebeca. Ay, qué bueno que tocó ese tema. Yo creo que yo debería irme a vivir a otro lugar. Porque si yo no lo molesto a usted, ni tampoco me encuentro con la Rebequita. ¿Pues es que te iría a vivir a otro barrio? Sí, claro, a otro barrio, a otra comuna. Eso sí, siempre y cuando usted me deje trabajando en su flota de taxis. Es que con ese dinerito yo le mando a Colombia a mi mamá, a mi hermanita Epileidis, al tío Nacho y al César, que es un sobrino. Puede ser, puede ser. Yo si no me podría ir enseguida, necesito como unos días para encontrar un lugar decente como este donde vivo. Con tal de mantenerse lejos de la Rebequita y el pecho. Trato hecho. Oye, de verdad que me están salvando la vida, ustedes son lo máximo. ¿Qué tengo que hacer? Nada, mira, tú tienes que estar ahí, cualquier cosa que te pregunten. Nosotros te ayudamos porque vamos a ser como una especie de torpedo humana. Ay, qué nervio igual. O sea, les juro que me da demasiado nervio toda esta situación. Bueno, pero todo va a salir bien. Mira, lo mejor es que ahora te pases a cambiar, ¿ya? Y después te dejamos instalada en tu oficina, o sea, en mi oficina, en lo que va a ser como nuestra oficina, en la oficina. ¿Tú crees que cuando tu mamá llegue se va a quedar mucho rato? No, no creo, o sea, yo creo que me va a ir trabajando y de ahí se va a ir al tiro a almorzar con su amiga al club de golf, obvio. Ya, 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 excelente. Oye. ¿Qué? Ay, me acaba de llegar un mensaje de mi mamá. Ay. Ay, voy yendo, no me demoro nada. Ya, ya, ya. Ay, qué nervio, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Amiga, respiremos, va a salir todo bien. El Max y la loca nos van a volver dentro de un buen rato. Ya, excelente. Oye, cualquier cosa, atenta el teléfono ya. Obvio, amiga. Ya, ya. Gracias, Max, por acompañarme a buscar el cuadro. Ay, es que te juro que no habría podido traerlo yo sola a mi casa. Oye, ¿sabes qué? Después te voy a ir a buscar unos vestidos que donaron para la subasta. Te juro que me hago una lata tremenda y sola. Ay, ¿por qué no me acompañas? No puedo, my love. Es que tengo N trámites que hacer. De hecho, estoy aquí en el banco esperando a que me atiendan. Y después tengo que... Oh, justo me va a tocar ahora, así que te tengo que cortar, ¿ya? Chao, pescado. Así que en el banco, ¿ah? Lore, ¿estabas ahí aquí? Sí. Estaba acá. Y escuché tú lo que estabas diciendo. Te dejo. Oye, me mandáis la foto. Vale, vale, chao, chao. Hola. Vaya, ¿qué? No hay nadie. ¿Cómo estás, mi amor? Mamá. Ay, ¿qué estáis haciendo? No. A ver, dime, ¿qué le estás haciendo tú acá? ¿A quién le estáis mintiendo? Seguro estáis hablando con otra mina, ¿no? No. Bueno, o sea, sí, sí. Era mi amiga, esta es la que cree que soy gay. Bueno, no le podía decir que iba a salir a almorzar con mi bolola, ¿no? Razones obvias. Razones obvias. ¿Sabes qué? No te creo nada, porque esa chiva es típica de un hombre que anda con dos vidas, ¿cachai? O sea, tengo que hacer unos trámites. ¿Qué onda? ¿A dónde saliste? ¿Y ayer? Ayer me dejaste votar. ¿Seguro que fue porque te juntaste con otra mina? A lo mejor con la misma mina que te está llamando ahora. Oye, Lore, espérate. Nada que ver, ya. Nada que ver. Yo te dije que eso era un... Era un... Un imprevisto familiar, ya. Era un compromiso. Lo que pasa, Lore, es que era... Era mi prima, la Vanessa. ¿Cachai? Que está embarazada. La pobre madre soltera. Y estaba a punto de parir. O sea, tenía que llevarla a la clínica, mínimo, ¿no? Júramelo. Ven, mi amor, si yo te lo juro, tú sabes. Yo te juro, tú. Si es que no te compro ni una cuestión, eres un chanta. Eres un chanta, eres un mentiroso, asqueroso. ¡Te pasas! Lore, yo no te estoy engañando, ya. Eres la única mujer en toda mi vida. La mujer que me gusta. La mujer que yo quiero. Ya. Ya, si yo también te quiero, pero... Pero, pero... No me dejís más votar, ya. Aunque se esté muriendo presidente, júramelo. Ya, te lo juro. Nunca más me dejís votar. Y si cambiáis de opinión y te pasa algo, júrame que me vayas a ir a avisar. Ni siquiera un mensaje de texto, no. Que vayas a ir en persona a avisarme, porque... Si no, por último, yo puedo acompañarte. A mí me ha encantado haber ido a la clínica con tu familia, ¿cachai? Linda, mira... De verdad, disculpa, fue todo tan rápido y... Y además, yo no quiero involucrarte en mis problemas. ¿Me perdonáis? Ya, bueno, ya. Solo por estar. Amor católico, fuego lunático, amor católico... ¡Hola, Linda! Hola, Magda. Oye, está el Rory. Quiero decir, Pablo. Ajá. ¡Pablo! Te busca tu bonola. Oye, tanto tiempo que no te veía. Sí. Yo no sé, yo estaba como medio peleado con el Pablo. ¿Peleado? No, nada que ver. Pues si yo y lo siento, somos pura morra. Surprise. Magda. ¿Qué estás haciendo acá? Ni siquiera me avisaste. ¿Qué es esa cuestión? Mira, lo que pasa es que como yo sé que tú estás súper necesitado, decidí hacerte un regalo. Una canasta. Ya, no mire con ese caras. Mira, esta no es una de esas canastas picantes a las que le dan a sus trabajadores en las empresas esas de Navidad. No. Esta es una canasta gourmet. Mira, tiene cositas ricas para comer, tiene paté de ciervo, tiene mermelada de cebolla, caviar, todo para que no pases hambre. Y además que tiene productos de limpieza, tiene un shampoo hecho con aceite de tiburón. Sí, y tiene exfoliante y todo para que la piel de mi mejita linda quiera radiante. Oye, las duras no te deberían haber molestado o... ¿Qué onda? ¿Le dijiste mermelada de cebolla? ¿Esa cuestión es el salado o el salado? Ay, de lo mismo esa cuestión. ¿Nos invitarás a tu con el almuerzo? Ah, sí, pues. Con el lauta tenemos casi listo el almuerzo. Ay, ya, pues. Yo a ti te conozco. Ay, tú fuiste a la tienda el otro día. Sí. Sí, a comprarle un regalo a mi bolola. Sí, estaban medio peleados. No, no, no. Nos queríamos peleados ese día, pero... Habíamos estado un poco peleados y quería abonarme con ella, eso. Sí, compraste una dejo de Aleje. ¿Le gustó? Bueno, pregúntale a ella. Voy a mi bolola, la Alejandra. ¡Ah! ¡Eres polona de la Ale! ¡Ay, qué coincidencia! Yo soy Magdalena, la polona del Rory, de Pablo. Ay, qué pequeño del mundo se pasó. Ay, qué pequeño del mundo se pasó. Ay, mamá, un poquitico. ¿Sabes qué pasa? Es que yo estaba buscando la dirección que me dio la Jackie. Pero por más que lo intento en el GPS, no encuentro la numeración. Bueno, es un centro de eventos nuevos, así que debería ser por aquí. La última vez estuve en evento Camino de Farellón, así que no me extrañaría nada que fuera por aquí. Ah. Bueno, mija, mamá, usted es la que sabe. Ay, qué plancha. No hay a ella pensar mal de mí. Ay, ay, ay. Comienza por decirme qué crees te estás haciendo ahí, en el puesto de mi bolola. Es que es demasiado enredado, te juro. Yo no sé por dónde empezar. Bueno, súper sencillo. Yo te voy a decir. Mira, primero. Ah, no. Llegó el parcito. Ya, ¿qué crees que está pasando acá, chiquillo? Hájatele. Por un momento para pedir explicación. Sí, sí, sí. Mira, mira, te voy a te aplicar más o menos. No, no, no. Explíquenme acá. Por favor. A ver, me estás tratando como un tonto, ¿ah? No, no es eso, no es eso. No se trata de eso. Pero, ¿cómo no? Mira que el permiso se puede. Mamita.